Hemos hecho presente por invitación de los vecinos, transmitiendo su preocupación en conjunto con el senador Brancato. Vamos a trabajar firmemente para que esto no suceda. Evidentemente consideramos que esta medida es una medida que favorece a los delincuentes. Creo que esto tiene que ver con tratar de disminuir, o mejor dicho, eliminar, una dependencia que está trabajando muy bien. Y la verdad que desde el punto preventivo colabora mucho, no solamente en el barrio, sino en el resto de nuestro departamento. Así que en tal sentido vamos a insistir en el gobierno de la provincia y por supuesto al ministerio para que esta dependencia no se disuelva. Creo que desde el punto de vista preventivo y disuasivo, colaboro mucho en la prevención del delito. Y bueno, lo hemos dicho en otra oportunidad, y lamentablemente el gobierno está muy focalizado en la justicia, que lamentablemente no nos parece mal, pero lamentablemente cuando un hecho ya está en la justicia es que el delito ya sucedió. Y la verdad que esta dependencia justamente tiene que ver con trabajar en lo preventivo. Y creo que la pregunta que nos tenemos que hacer hoy es cuántos delitos se han evitado porque esta dependencia funciona bien. Así que vamos a insistir, en primer lugar, para que no se disuelva. Entendemos el pedido de los sanrafalinos, de muchos vecinos de acá. Y bueno, por supuesto, en caso de que esto suceda, vamos a plantear firmemente que funcione una dependencia policial y bueno, con la cantidad de efectivos correspondiente para que siga prestando la misma función. Insisto mucho que colabore desde el punto de vista preventivo.